Las enzimas Las enzimas son complejos de proteínas que tienen la función de incrementar la velocidad de las reacciones químicas dentro de las células, por lo que también se conocen como biocatalizadores. Todas las reacciones químicas del metabolismo celular se llevan a cabo gracias a este complejo de proteínas. En 1897, Buechner logró extraer de las células de levadura las enzimas que catalizan la fermentación alcohólica. Somner en 1926 aisló en forma cristalina la enzima ureasa, a partir de extractos obtenidos de cannabaliens y formes, la que hidrolisa la urea. En 1930, Northrop aisló en forma cristalina las enzimas digestivas llamadas pepsina, tripsina y quimiotripsina. En la actualidad se conocen más de 2000 enzimas que han sido aisladas en forma cristalina. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina sustrato. La enzima se une a este sustrato formando un complejo durante la reacción química. Una vez que está terminado y se ha formado un producto, decimos que se libera la enzima de su sustrato y se forma el producto de la reacción. Pasteur descubrió que la fermentación del azúcar mediante levaduras, con su conversión en alcohol etílico y anídrido carbónico, es catalizada por fermentos o enzimas. Desde hace mucho tiempo las enzimas se han utilizado en diversas áreas, en la industria alimentaria, en el procesamiento de lácteos, en la fermentación de los mismos o en el caso de bebidas embriagantes, así como en la conservación o fermentación de frutas, en el procesamiento de carne, así como en la industria de los detergentes, en análisis clínicos en medicina o en la elaboración de medicamentos, así como en otro tipo de industrias como la textil. En términos generales, las enzimas se caracterizan por las siguientes propiedades. Por ejemplo, son eficaces en pequeñas cantidades, es decir, pueden tener un número de recambio alto, que varía entre 100 y 36 millones, por ejemplo la anidrasa carbónica. El número de recambio o actividad molar se define como la cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo por una cantidad específica de la enzima. Por ejemplo, la catalasa hidrolisa 5.6 por 10 a la 6 moléculas de peróxido de hidrógeno, por molécula de enzima, por minuto, por lo que su número de recambio es de 5.6 por 10 a la 6. Las enzimas no se alteran durante las reacciones en que participan, por otro lado, también aceleran el proceso para la obtención del equilibrio durante una reacción reversible. Y cuatro, muestran especificidad. Un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una reacción química. Al disminuir la energía de activación, se incrementa la velocidad de la reacción. La mayoría de las reacciones de los sistemas vivos son reversibles, es decir, que en ellas se establece un equilibrio químico. Por lo tanto, las enzimas aceleran la formación de este equilibrio, pero no afectan las concentraciones finales del equilibrio de la reacción. Esta especificidad se debe a la acción de la enzima, que es extremadamente selectiva, sobre un sustrato específico. Las enzimas tienen pesos moleculares que oscilan entre 12.000 y 1.000.000. Algunas enzimas son proteínas conjugadas, ya que poseen un grupo no proteico o prostético. Por ejemplo, un azúcar, glucoproteínas o un lípido, como las lipoproteínas o inclusive ácidos nucleicos. Una enzima completa se denomina holoenzima y está formada por una parte proteica o apoenzima y un cofactor no proteico, también llamado coenzima. Entre los cofactores que requieren las enzimas para su funcionamiento están las coenzimas como el NADAP-PH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato en su forma reducida. También está el NADAP-PH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido, o el FAD, que es la flavina adenina dinucleótido. También están el piridoxal, la biotina, la tiamina, el ácido tetrahidrofólico, la cobalamina y muchos otros. Asimismo, muchas enzimas requieren activadores metálicos, y es ahí la importancia de los minerales para el buen funcionamiento y crecimiento en el caso de las plantas. Nomenclatura y clasificación de las enzimas Muchas enzimas han sido designadas añadiendo el sufijo asa al nombre del sustrato, es decir, la molécula sobre la cual ejerce su actividad catalítica. Por ejemplo, la ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, mientras que la arginasa cataliza la hidrólisis de la arginina. Otras enzimas han recibido su nombre en función del tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, la gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa cataliza la deshidrogenación por oxidación del gliceraldehido-3-fosfato a 3-fosfato-glicerato. No obstante, existe una clasificación sistemática de las enzimas que las divide en seis grandes grupos, cada uno de los cuales se divide a su vez en subclases. Por ejemplo, están las óxido-reductasas que llevan a cabo reacciones redox, las transferasas que transfieren grupos funcionales, las hidrolasas que llevan a cabo reacciones de hidrólisis, las liasas que llevan a cabo adiciones a dobles enlaces, las isomerasas que llevan a cabo reacciones de isomerización, y finalmente las ligazas que llevan a cabo la formación de enlaces con consumo de ATP. Hasta este punto dejamos la primera parte de las enzimas. Esperamos que lo aquí mostrado les haya servido como introducción al tema. Y los esperamos en el siguiente video de Aula 24 Horas.